Bueno, de hecho, Polar hace, eso ya se declaró nulo, pero se declaran, pero no se concreta nada, ¿no? Porque de hecho, Polar violenta el artículo 72 en el literal y, cuando él obvia que tiene que, para hacer una suspensión a los trabajadores, tiene que dirigirse a la inspectoría del trabajo, 48 horas después de que pase el evento. Y él, Polar, obvio eso porque, bueno, se creen más poderosos de todo el mundo. Hemos salido alrededor de 140 dirigentes sindicales. También, este CPT, ahí en la calle, los CPT, también están los delegados prevención. O sea, se le está violentando también la libertad sindical y se violenta, pues, el artículo 87 de la OIT de la libertad sindical. O sea, nosotros no nos dejan entrar a ninguna dependencia del Polar. Los trabajadores están acéfalos y Polar maltratando adentro también, porque no es solo que nos maltrata a los que estamos afuera. Es que también humilla y veja a los que están adentro. Hay un código de ética ahorita ya que nadie puede decir nada, nadie puede hacer nada, porque entonces si un trabajador ahorita va al baño y dice, oye, porque lo persiguen. O sea, el que va al baño ahorita lo persiguen. Pues usted va, tiene tantos minutos, un minuto, dos minutos, tiene que estar en el baño. Y si el trabajador reclama algo, entonces, nosotros tenemos unos beneficios por convención colectiva y por el laudo arbitral que se le tienen que dar a los trabajadores. Bueno, y ellos al fin de mes les quitan. Al trabajador que diga algo, les quitan sus beneficios, pues, porque ellos son guapos, pues. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.